Amigo, compañero. ¿Cómo estás, Lai? Pues bien, bien. Aquí atento a todo lo que está ocurriendo con la gasolina, la locura de la crisis. Y bueno, pues nada. Muy pendiente, muy preocupado por lo que está pasando acá en Estados Unidos. Es cierto, es cierto. De verdad que cada vez que uno va a poner gasolina, mira, eso no baja. Nada. Así es. Y no hay buenas proyecciones. Definitivamente ya no sé cómo estará en Miami, pero acá en Florida está a punto de pasar a los 5 dólares el galón. En Canadá está sobre entre 6.70 y 7. Es una locura lo que está pasando con el combustible. Sí. No, sí. Aquí no llega a 5 todavía, pero igual está bastante elevada. Normalmente uno llenaba el tanque de gasolina con 30, 40 máximo dólares y hoy día con 50 no lo llenas. Para nada. No. Bueno, Vladimir, quiero hablar contigo. Básicamente hoy me gustaría comenzar nuestra conversación con el tema de la Cumbre de las Américas. Yo siempre me hago una pregunta cada vez que hay este tipo de reuniones, de estas cumbres. Tú sabes que era una oportunidad. A mí me tocó hace algunos años cubrir una de estas tantas cumbres que se hizo. Una de ellas fue en Venezuela, justamente en Margarita. Fue muy rico porque de verdad que uno le permite como que dice salir de Caracas en ese momento y me tocó cubrir la cumbre. En Margarita estaba Pérez como presidente. Ya yo no era reportero, pero me enviaron pues como, digamos, forma parte del trabajo que uno realizaba. Y bueno, sí, digamos que la mayor atracción fue en ese momento la presidencia de Fidel Castro. Pero al final, Vladimir, mira, de estas reuniones no se saca nada. Entonces aquí hablan, en esta reunión en particular, en esta cumbre que se va o se está realizando en Los Ángeles, California, hablan del cambio climático y del tema migratorio que dice Biden va a dar, digamos, detalles el viernes. Entonces, ¿qué se puede sacar de todo esto? ¿Realmente hay alguna declaración que cambie las cosas en la región? Bueno, lo primero que habría que entender es que tú puedes sacar tantas cosas como voluntad política tengas. Si los países tuviesen voluntad política, estratégica, de trabajar con un sistema, pues muchas cosas se pudiesen atender en este momento. Por ejemplo, Sergio, uno de los grandes temas, el que tiene que ver con el asunto petrolero. Tú tienes a países como México, tienes países como incluso Colombia, que pudieran sumarse a las iniciativas para poder controlar, de alguna manera, el tema del precio del petróleo internacional, porque al fin y al cabo eso es lo que está ocurriendo. Internacionalmente, el precio del petróleo por las nubes, la crisis de Ucrania y otros elementos que hacen que no sea factible llevar el petróleo a un barril, digamos, a un costo mucho más económico, ¿no? Tenemos el tema de la migración, que tú bien lo comentabas, pero nada de esto, nada, absolutamente nada de esto es posible si por encima de las decisiones que en efecto pueden incidir en los pueblos están las decisiones políticas y de los gobiernos. Lo que ha hecho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador de anunciar que no va a asistir a la cumbre es una respuesta clara a que lo que menos importa aquí es lo que los pueblos digan. ¿Y por qué? O lo que sufran los pueblos. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque yo, al igual que tú, no creo que estas cumbres arrojen grandes resultados, aún así creo que estos espacios tienen que mantenerse abiertos. Y ver a un Andrés Manuel López Obrador decir, mira, yo no voy porque no invitaron a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, pues es desconocer una realidad que está viviendo también México. Porque si vamos al tema migratorio, mientras esta cumbre arrancó el día de ayer, hay una caravana, una nueva caravana de inmigrantes, de más de 10, 15 mil personas, de individuos de Haití, de Venezuela, de Cuba, de distintos lugares del mundo, que han decidido irse, lanzarse a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, qué buen momento para poder, en todo caso, al menos en términos migratorios, sentarse México, Estados Unidos, Centroamérica, que son, digamos, tres actores fundamentales para poder conseguir algunas acciones. No voy a decir para resolver el problema migratorio, porque no se resolvió antes, no se va a resolver ahora. Pero sí hay algunas estrategias concretas que se llegan en estas cumbres y normalmente recaen justo sobre el tema migratorio. Ahora, eso pareciera que no va a ser posible. Sí, y además, Vladimir, porque fíjate tú, bien lo comentas, son 15 mil personas, hasta más o menos, no lo sé, porque es difícil también medirlo, pero son muchísimas personas las que han salido en esta caravana, que se detienen, tienen problemas incluso de por parte o con las autoridades mexicanas. Algunos son detenidos, llevados a centros de refugio, no son bien tratados, es inevitable. Yo entiendo de alguna forma también a México, dice, bueno, ¿cómo voy a permitir que estas miles de personas caminen por todo mi país para llegar, en todo caso, a Estados Unidos? Y además se van a enfrentar a otro problema cuando llegan a Estados Unidos, donde sabemos que el acceso no es sencillo, no todo el mundo tendrá la oportunidad de solicitar asilo legalmente, otros se van a poner los caminos verdes. En síntesis, es un problema muy, muy, muy grave, pero que la solución está en la raíz. Siempre lo hemos comentado, que son justamente estas naciones que tienen problemas, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. Tal cual, tal cual. Y qué difícil resolver ese problema, porque sabemos que definitivamente ni una cumbre, ni una declaración conjunta va a resolver el problema de raíz. Lo que arrastra en estas dictaduras aguas abajo es enorme. Y ya lo sabemos, no vamos a hablar, no vamos a volver a discutir sobre los elementos que tienen que ver con estas dictaduras. Pero sí podemos decir, mira, tenemos un gravísimo problema migratorio como consecuencia de estos regímenes totalitarios. Eso es una realidad. Ok. ¿Qué hay detrás del problema migratorio? ¿Solamente un tema de cruce de fronteras? ¿Solamente un problema de crisis de a quién admito y a quién no? ¿O debajo de ese problema migratorio y otros elementos como, por ejemplo, y lo hemos hablado tú y yo aquí en el programa, tráfico de órganos, trata de blancas, tráfico de niños, droga, hay cualquier cantidad de elementos de desapariciones, narcotráfico, etcétera, extorsión, delincuencia común, delincuencia organizada. Hay muchos elementos que hay detrás del tema migratorio. Obviamente a México no le conviene que estas caravanas pasen por su país. Sin embargo, dentro de la estructura ilegal, dentro de la estructura delincuencial mexicana, porque hay delincuencia organizada en México y ustedes lo saben muy bien, esto es el mejor negocio, porque después del narcotráfico, después del narcotráfico en México, el tema del tráfico de personas tras la migración, pues es un gran negocio. Tan es así, y tú sabes que lo hemos conversado también acá, que por la cantidad enorme de venezolanos que están cruzando la frontera, ahora hay coyotes maracuchos o venezolanos, por ejemplo. Que lo hablamos la otra vez y tocó algunas sensibilidades, pero es una realidad. Yo entiendo que en la desesperación uno diga, bueno, mira, no, es que yo quiero, y no lo digas. Eso lo sabe todo el mundo, desde el presidente Joe Biden hasta Diosdado Cabello lo sabe. Ahora, volvemos a aterrizar en la cumbre. ¿Qué efecto va a tener si la cumbre con todos sus miembros no ha llegado a mayores cosas históricamente, más allá de uno que otro acuerdo? ¿Qué efecto va a poder tener cuando ya tú no tienes presente a un país como México, cuando no está Venezuela, cuando no está Cuba, cuando no está Nicaragua? Y no estoy hablando de ellos como para pedir que estén. No, es que no están por culpa de estos países. Es una decisión soberana de Estados Unidos de no invitarlos, y hay que aplaudir esa decisión. ¿Por qué hay que aplaudir? Porque esto es una cumbre fundamentalmente política. David, quiero hacer un inciso aquí, porque hay algunos comentarios que estoy leyendo, y me va a permitir decir algo al respecto. Porque aquí están diciendo que, bueno, que nosotros como periodistas debemos levantar nuestra voz para impedir que entren ciudadanos de mala reputación, digo, en el caso de los venezolanos, al país. Miren, amigas, amigos, yo les voy a decir algo. Yo no soy quien para determinar si una persona es de mala reputación o no, si tiene mala reputación o no. Porque es que comentan, no, quienes están entrando son puros malandros. Yo no lo puedo asegurar. ¿Me explico? O sea, yo no puedo asegurar que todo aquel que va a entrar llega al país de esta manera, digo, Estados Unidos de esta manera, es un malandro como lo califican, ¿no? Yo no lo puedo asegurar, en todo caso serían las autoridades de esta nación, las que digan, mira, si se puede, no se puede, esta persona puede, esta persona no puede. Pero yo no soy quien para decir, mira, tú porque hablas así, entonces tú no puedes entrar a este país. No. Yo quiero que quede claro de que no soy juez para poder determinar ello. Mira, que hay muchos ciudadanos en este país actualmente, en Estados Unidos, han hecho cosas muy buenas, son muy talentosos, y algunos de ellos han entrado por frontera. Lamentablemente, no han entrado legal, lo han hecho ilegal, pero por eso no podemos tampoco ni juzgar, ni tampoco rasgar las vestiduras por cada uno de ellos. ¿Me explico? O sea, no puedo hacer ni una cosa ni la otra. En todo caso, no nos corresponde a nosotros como periodistas, me parece, ¿no? Y es serio, ni siquiera es que tú no puedes, es que ni siquiera los gobiernos pueden. Porque la única manera de determinar si un individuo es apto o no para tener el derecho a residir en un tercer país es yendo al país de origen y averiguando si tiene antecedentes penales, entre otras cosas. Y en Venezuela, pues el Estado de Derecho es tan inexistente que ni siquiera un documento que te dice si tienes o no tienes antecedentes penales puede darse por válido. Esa es la realidad. Entonces, concuerdo contigo completamente. Ahora, para aquellos que han escrito eso, que les agradezco su preocupación genuina, porque sin duda el bien es una preocupación. Yo lo entiendo, claro. Les digo esto. Más tienen ustedes, y suena raro, pero es así, más tienen ustedes la posibilidad de incidir que lo que podemos tener Sergio y yo en este momento sobre ese tema. Para los que se están conectando en este momento, el punto está en que cómo denunciar a un inmigrante, cómo saber si ese inmigrante es o no de buena fe. Exacto. Digamos, ¿no? De alguna manera. Y yo siempre lo he dicho, y se lo he dicho sobre todo a aquellos que viven en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, y lo he dicho acá en tu plataforma. Aquel que vea que su vecino, y más si es venezolano, está cometiendo actos delictivos, salga y denuncie que sí sirven las leyes, sí sirven los organismos de seguridad, y no es Venezuela. Así que usted puede salir. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, existe una línea que se llama Crime Stoppers. Esta es una línea que es anónima. Y uno puede llamar a esa línea y decir, mira, fulano de tal, de tal casa, de tal lugar, vi que está haciendo esto. Y las autoridades se encargan de investigar. Entonces, si tienes esa preocupación genuina, tú que estás escribiendo, pues bienvenido a estar muy atento, porque ni tú, ni Sergio, ni yo, ni todos los más de mil personas que estamos conectados en este momento, tenemos la opción, ni siquiera la capacidad para poder decidir quién entra o debe entrar o no. El derecho de la migración, algunos dicen que es un derecho, otros dicen que los países tienen la, a ver, que es un privilegio, mejor dicho, derecho o privilegio. Más allá de la discusión de si yo tengo el derecho de entrar o tengo el privilegio de entrar a un tercer país, lo importante es, hay una crisis migratoria, esa crisis migratoria ha rebasado a los gobiernos, y a rebasar a los gobiernos, pues obviamente se permite o queda una brecha, un espacio, un hueco, para que entren individuos a dañar, a dañar el contexto. Y ojo, esto no es un tema venezolano. No, no, no. Cuando Donald Trump llegó, era primero precandidato y después candidato presidencial, ¿cómo se ganó la enemistad de buena parte del pueblo mexicano? Bueno, cuando él salió a decir que los inmigrantes mexicanos que entraban a Estados Unidos, entraban, bueno, violadores, ladrones, narcotraficantes. Exacto, los catalogó, pues. Los catalogó y fue muy grave, de hecho, esa afirmación. Mientras que, por ejemplo, el presidente Donald Trump calificaba a la migración venezolana como capacitada, etcétera, porque su experiencia en el sur de la Florida con un grupo de venezolanos era distinta a la que está ocurriendo masivamente. Entonces, digamos, el problema de aquellos individuos de mala fe que están entrando a otros países no es un tema exclusivo venezolano. Aquí el gran punto está en cómo controlar la migración. Por ejemplo, para nadie es un secreto que, y te doy la palabra y yo te doy la palabra. No, 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 tranquilo, que voy a comentar algo que ya dije antes. Ok, para nadie es un secreto que en Estados Unidos se está viviendo una de las peores crisis migratorias de la historia. Por ejemplo, se suponía que se tenía que eliminar, o que Biden iba a eliminar el título 42, bueno, un juez dijo no, porque elimina el título 42, y para los que no saben cuál es el título 42, es un artículo aprobado en la era Trump, cuando el COVID, me perdonan, que decía que aquellos inmigrantes, y esto no aplicaba tampoco a todos, aquellos inmigrantes que llegaban a frontera tenían que ser devueltos al país donde habían venido, es decir, a México, que es donde viene la mayoría, y esperar en México a que se hiciera el proceso de asilo, el proceso de admisión para los Estados Unidos por la crisis del COVID. El COVID se fue, Biden dijo que hay que eliminarlo, pero tras la eliminación, sobre todo el Partido Republicano, decía, bueno, esto va a ser una oleada, una bandada enorme de miles de decenas, de miles de personas, y nosotros no estamos en la capacidad. Así que la crisis migratoria es un tema, es el tema principal, la Cumbre de las Américas, de verdad era el espacio, y digo ya en pasado, era el espacio para discutir este gravísimo problema, y pues sin México, en la fotografía de la cumbre, yo no veo ningún tipo de outcome que le podamos sacar a esta reunión que termine el viernes. Exactamente, no hay, digamos, mayor titular que reunidos, algunos incluso apuestan al fracaso de esta cumbre. Vladimir estaba leyendo algunos análisis y aseguran que esta cumbre es un gran fracaso para Biden. No sé si lo ves de esa manera. Lo que pasa es que el problema con esta cumbre y con el contexto de la cumbre es que haga A o haga B, es un fracaso para Biden. Porque si tú admites a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela en la cumbre, también va a ser un fracaso, también va a ser un reconocimiento a estos regímenes, y por supuesto vas a ser sumamente golpeado en apenas a cinco o seis meses máximo de unas elecciones de medio término que están en vilo, es decir, no las elecciones. El Partido Demócrata se las está viendo muy malas, muy de malas, por una cantidad de elementos que han ocurrido acá en los Estados Unidos, y que pudiera estar arriesgando buena cantidad de sus puestos y de sus espacios de poder. Entonces, yo creo que en el caso de Biden era jugar a perder o perder, y en este caso creo que buscó el mal menor. Y el mal menor era, bueno, no vamos a llegar a nada, haremos un acuerdo superfluo, pero al menos no ser criticado por haber invitado a estos regímenes que tan criticados también a su vez han sido por los derechos humanos. Qué interesante punto de vista, Vladimir, porque efectivamente, ayer incluso la vocera de la presidencia decía que, bueno, que el hecho de no invitar a estos países es porque son considerados dictadura. Ojo, que ha sido también muy criticado ese acercamiento que ha tenido Biden a Cuba, a Venezuela, pero vemos que públicamente ellos siguen diciendo que efectivamente lo que ocurre en estas naciones son dictaduras. Dicho así ayer por la propia representante de prensa del gobierno estadounidense. O sea que de alguna manera, pues también Estados Unidos fija una posición allí importante con lo que pasa en Latinoamérica, sobre todo en estos países. Así es, pero en paralelo vemos esta carta de los 17 congresistas demócratas diciendo que, o pidiendo que se eliminara el bloqueo a Venezuela. Hay dicotomía, hay diferencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se está, a ver, voy a hablar como analista político y puedo equivocarme, siempre lo digo, esto es un análisis, esto puede no ser, no ser lo real, sí. Yo creo, insisto, yo creo que la administración del presidente Biden está enderezando política y propagandísticamente el curso de cara a lo que le interesa que son las elecciones de noviembre, a mi modo de ver, yo creo que eso es lo que está pasando. Ahora, y ahora le toca, digamos, nos toca hablar de Andrés Manuel López Obrador, ridículo es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, irse a rasgarse las vestiduras en Cuba, hablar con su hermano Miguel Díaz Canelli, demandarle un abrazo a Gustavo Petro, es decir, toda esa cantidad de bufonada, porque al fin y al cabo pareciera un circo político. Mira, tú lo debes recordar bien porque además Emilio Lóvera sé que es un buen amigo tuyo, lo que ha pasado en estas últimas tres semanas con, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador y con los presidentes de América, me hace recordar la isla presidencial y el que es joven y que no ha visto la isla presidencial tiene que irse, después de que terminemos este programa, tiene que irse a YouTube a ver la isla presidencial. Esto es un circo de las, de los, de los peores y más altos bufones políticos de América Latina en años, después de que Chávez murió, por supuesto, porque falta Chávez en, en el circo, pero es la realidad ver a un Andrés Manuel López Obrador prácticamente decir que cómo es posible que como que si se fuera a acabar el mundo porque Cuba, Nicaragua, Venezuela, no vayan a la cumbre mientras se están pudriendo en las cárceles los presos políticos y él lo sabe y por su, por su doctrina la optimistada. Tú lo acabas de decir, Vladimir, o sea, tú lo acabas de decir, a raíz de esa situación que se vive en esos países, México tiene un problema justamente con todos esos migrantes que están atravesando su territorio. Pero fíjate, critica México y lo hizo China también. China apareció hace menos de 12 horas con un, una, una declaración diciendo, bueno, aquí lo que se está aplicando es la doctrina Monroe en el, la cumbre de las Américas, que la doctrina Monroe dice, América es para los americanos, es decir, para los estadounidenses. Y yo le respondo a los chinos diciendo, bueno, pero en el caso de México la doctrina Estrada dice que yo no me puedo meter con la decisión de los terceros países, pero yo veo que esa doctrina Estrada es aplicada parcialmente por Andrés Manuel López Obrador porque si la decisión de Estados Unidos que no participen estos señores, entonces, ¿por qué sales tú a defender a capa y espada a estos individuos que no han cumplido ni la, ni la introducción de los acuerdos a los que ha llegado? Y no solo López Obrador, también la posición que ha tenido Argentina el presidente de Francisco Hernández, que de hecho Maduro dijo que él debería ser la voz de los, de ellos en esta, en esta cumbre, no sé hasta dónde va a llegar Alberto Fernández, que más puede decir que ya no haya dicho además. Pero a mí me parece serio que el que más pierde es México, yo insisto, porque México es un aliado económico, político y estratégico esencial de Estados Unidos. México está unido a Estados Unidos incluso en términos de historia. México, Canadá y Estados Unidos es una tripartita que difícilmente se puede disolver. Yo creo que México de todos los países de América Latina es el país que tiene mayor intercambio comercial, decenas de miles de billones de dólares están metidos anualmente en el intercambio comercial y me parece una estupidez total que prive el tema político por encima del tema estratégico y el tema económico. Es una tontería total y yo creo que el mexicano promedio no debería estar muy de acuerdo con las decisiones que está tomando Andrés Manuel López Obrador, al menos en este caso. Yo no me estoy metiendo política interna pero sí me estoy metiendo política internacional de México. Pero igual, bueno, yo ahora metiéndome en política interna a López Obrador, pues sus niveles de aceptación están muy bien. Es uno de los presidentes más aceptados en toda América. Bueno, complicado entender la política de México. Lo hablaba con una persona que venía de, no recuerdo qué parte del norte de México, hace un par de semanas justamente, entender la política, entender la cultura de México, entender la sociedad de México es sumamente complicada. Por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico es un tema que pudo haber tenido muchos mejores resultados de tener acuerdos estructurales con Estados Unidos. Y algunos analistas acá en Estados Unidos dicen que a México no le interesa acabar con el narcotráfico, que a México no le interesa acabar con los carteles de la droga porque representan un ingreso enorme en dólares para el Estado mexicano. Y yo no estoy hablando del pueblo mexicano, estoy hablando del Estado mexicano. Bueno, eso se ve en series y películas, déjame decir. Así es. Tal cual. Lo he visto, por cierto, hablando de series, lo vi recientemente en Ozark, que es una muy buena serie donde hablan un poquito de lo que representa el narcotráfico para un país como México. Así es. Mira, hablando de Latinoamérica, me gustaría cambiar un poquito el tema, Vladimir. Hemos visto en estas últimas semanas cómo ha repuntado Rodolfo Hernández en las encuestas en Colombia. Oye, no sé, yo creo que, bueno, tú lo dijiste, de que era muy factible que Hernández pudiera ganar la presidencia en Colombia. No sé si se vaya a dar como tal, pero las encuestas dicen que va, sigue creciendo Rodolfo Hernández por encima de Petro. Petro se quedó o pareciera, ¿no? Está todavía parejo, pero pareciera. Es bien interesante lo que está pasando en Colombia y quiero reiterar eso que conversamos tú y yo cuando hicimos el análisis original. Decía, en el escenario de la primera vuelta, Petro arrasaba y es lo que hizo. Arrasó, quedó por encima de los 8 o 10 puntos porcentuales con respecto al segundo que fue justamente Rodolfo Hernández que fue la gran sorpresa. No queda en primera vuelta con 50%, tiene que ir a segunda vuelta. El escenario era si Petro va con Fico, Petro gana. Si Petro va con Hernández, Petro pierde. Y es lo que está pasando en este momento. Hernández le está compitiendo a Petro por la disrupción de su propio mensaje, por la manera de ser de este casi octogenario. Está prácticamente sentándolo en la silla de Nariño, del Palacio de Nariño. Es prácticamente un hecho que Hernández sea el próximo presidente de Colombia y qué interesante porque me imagino la desesperación que se está viviendo dentro del comando de campaña de Gustavo Petro que tenía la cosa bien amarrada en la primera vuelta, tenía una ventaja importantísima y ahora uno comienza a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde llegaba la popularidad de Petro? Si en efecto esa popularidad había crecido a lo largo de este tiempo o si había sido básicamente la misma, la misma, escuchen bien la premisa, pero la de la oposición estaba dividida, estaba diluida con Fico, con Petro, con Ingrid, etcétera. Y pareciera que esa es la respuesta. El apoyo electoral del ala conservadora, del ala de la derecha o incluso del centro, estaba diluido en estos candidatos y afortunadamente los votos de, por ejemplo, de Fajardo y mucho más importante de Fico terminaron decantándose con Rodolfo Hernández y todo pareciera indicar que para el 19 de junio que estamos casi un poquito más de un mes pues pareciera indicar que Rodolfo Hernández gana las elecciones. La pregunta es ¿qué va a ocurrir con Petro? ¿va a aguantar otro periodo electoral? ¿va a competir de nuevo? ¿o se va a retirar como por ejemplo lo hizo Sergio Fajardo que dijo, mira, definitivamente yo no puedo más? Yo creo que va a ser la primera opción. Bueno, por cierto que Fajardo ayer hablaba de que no votaba por Petro y excrimía sus razones por las cuales no iba a votar por Petro. Ahora, pero ¿cómo será un gobierno de Hernández? Yo sé que ya lo hablamos un poquito hace, creo que la semana pasada lo comentábamos un poco. Mucha gente aquí se pregunta y es que Hernández de izquierda, Hernández no es de izquierda, ¿qué piensas al respecto, Vladimir? Es un candidato polémico, populista, porque abiertamente populista, lo hemos visto, pero realmente puede ser de izquierda como muchos piensan. No, no, y no solamente la respuesta es no, sino que cuando la semana pasada terminé de hablar contigo diciendo, mira, a mí me parece que Hernández es un híbrido entre, si Bolsonaro y Bukele pudieran tener un hijo, se llamaría Rodolfo Hernández. A mí me voy a ver. Sería un híbrido. Y cuando te dije algo así la semana pasada, a las horas salió justamente que Hernández había decidido separarse de un asesor político que era justamente asesor político de Bukele. Yo creo que va más hacia el ala de la derecha, pero más allá del tema de la derecha, creo que marcada por la derecha populista. Y ahí es donde hay riesgo, donde hay problema, porque muchas veces cuando se trabaja con el populismo como herramienta de gobierno, se atropellan los derechos de los demás y viene cualquier cantidad de consecuencias aguas abajo. Sin embargo, yo no le quiero echar tierra a Hernández. Yo creo que entre los dos candidatos vamos a apostar a que sea bueno para el país. Ojalá. O sea, la verdad es que si, a ver, vamos, ya que vamos a, yo como no voto en Colombia, voy a opinar. Si, si, a ver, vamos, yo no voto en Colombia, pero me gustaría que ganara, prefiero a Hernández que a Petro, totalmente, o sea, prefiero a Hernández que a Petro. Claro, como dicen muchos, el menos malo, bueno, sí puede ser, quizás hubiese habido otro candidato, tal vez la cosa sería distinta. Yo sí, totalmente, yo creo que Fico Gutiérrez era un muy buen candidato, un tipo bien centrado, no era ni derecha ni izquierda, un tipo que podía, bueno, el problema de Fico era que, por supuesto, o es, que representa la conservadora que ha gobernado durante más de 20 años a Colombia. en el caso de Hernández, sí, pareciera ser, y los colombianos dicen, sí, este es el hombre, él es el que tiene que gobernar, el problema, otro de los problemas, aparte del populismo, es el pragmatismo que puede haber en sus decisiones, ese pragmatismo puede otra vez hablar del atropello, puede llevarlo a cometer errores en sus decisiones, pero ya fue alcalde, es un empresario millonario, su fortuna está por encima de los 100 millones de dólares, es un octogenario, él ha dicho que lo que quiere es trascender, que él va a luchar contra la corrupción, él ha manifestado que lo que quiere es un cambio en el código procesal penal, me parece interesante, en Colombia creo que el sistema de justicia tiene que ajustarse, tiene que afinarse, me parece interesante también preguntarse y me encantaría entrevistarlo a profundidad para hablar de cómo quedaría el acuerdo de paz, cómo quedaría la aplicación de la justicia en Colombia, todavía las FARC no pagan lo que dijeron que iban a pagar cuando firmaron el acuerdo de paz con Santos, aquí lo único que han pagado son los militares colombianos que han dicho y que han afirmado y que han confesado que sí, algunos de ellos han cometido asesinato otra vez en los falsos positivos pero yo no veo a las FARC entregando sus rutas, yo no veo a las FARC entregando sus armas, yo no veo a las FARC entregando sus hombres, esas tres cosas no están e incluso siguen secuestrando y qué bueno que si Hernández llega al poder al menos el ELN y las FARC no tengan la libertad que se sabía que podrían tener cuando Petro entrara al poder y me perdón además de que Hernández tuvo una muy mala experiencia sobre todo con el ELN que pues una de sus hijas falleció justamente a marzo del ELN así que bueno no la tiene tampoco tan fácil estos grupos guerrilleros ojalá haya un verdadero combate contra la guerrilla muchos venezolanos sé que están preocupados por la llegada de Hernández por los comentarios que ha hecho en el pasado sobre el tema migratorio yo me imagino esto es una suposición yo me imagino que ahora que llegaría si es que llega a ser el presidente de Colombia él debe un poco cambiar su objetivo con respecto al tema migratorio y sobre todo con los venezolanos porque ha habido un gran avance en Colombia a favor de los venezolanos y yo me imagino que pues esa política migratoria pudiera cambiar un poco pienso a lo que él pensaba o por lo menos en algunas declaraciones que dio en el pasado sobre el tema migratorio de los venezolanos con los venezolanos yo no sé yo no estoy tan seguro yo creo que el tema migratorio y el tema de la ayuda de los venezolanos va a cambiar no necesariamente para bien para bien sí yo creo que Hernández va y eso es una eso es una opción totalmente válida lo que voy a decir totalmente válida el que el que él diga mira yo tengo que proteger a mi gente primero a los colombianos primero hay problemas y pues sencillamente yo tranco el flujo migratorio es una decisión perfectamente justificable que pudiera implementar Hernández ahora va a ocurrir hasta ahora no hasta ahora lo que sí se sabe es que pudiera descongelar las relaciones con Venezuela me imagino que terminó se me fue el bluetooth ¿me escuchas bien? te tengo perfecto sí entonces pudiera ser que a pesar que existe ese descongelamiento de la relación igual continúen las ayudas migratorias a Venezuela pero no creo definitivamente no creo que sean iguales a la migración de la era duque definitivamente no creo que vaya a ser igual igual no va a ser pero espero que no cambie tanto bueno insisto es una esperanza y también hay que esperar a ver quién gana o sea uno está dando como por sentado que ya en todo caso va a ser Hernández el ganador pero te voy a decir esto Sergio y perdóname que te atropelle pero son tantas cosas que uno quiere decir si alguien piensa o teme por una decisión migratoria de Hernández tendría que estar aterrado por un Gustavo Petro ganando porque Petro gana y olvídense de cualquier ayuda migratoria para la cantidad de venezolanos que huyen del país ahí sí no le importa lo más mínimo no es que todo lo que hizo Duque llega Petro al poder y lo echa por tierra completamente así es así es por lo menos con Hernández hay otra otra perspectiva tal vez sin duda sin duda otra vez ha ocurrido cada vez que llega a un presidente de izquierda a uno de los países de América Latina deja tira patea vota cualquier tipo de medida que proteja a los más desfavorecidos a los más desamparados comenzando por los inmigrantes así que si uno de los dos va a ser mejor en términos migratorios definitivamente tiene que ser Hernández definitivamente ¿por qué? enfocándonos en las tendencias y en cómo se han comportado los gobiernos dice alguien aquí estamos nerviosos en Colombia sí, lo entiendo perfectamente es que estén nerviosos sí, es la verdad en Colombia se está jugando no solamente el destino de uno de los países más importantes de América del Sur sino que se está jugando el destino de buena parte de nuestro continente una mala decisión en Colombia puede llevar a puede llenar al continente de droga lo voy a poner así puede llenarlo pero repleto de droga de contrabando de narcotráfico de de ilegalidad es peligrosísimo lo que se juega en Colombia triste y desgraciadamente vivimos la consecuencia de Venezuela no podemos darnos el lujo de perder a Colombia Vladimir gracias como siempre una vez más por permitirme conversar contigo como todos los martes siempre super atinado pues con tus comentarios algunos estarán en contra otros a favor pero bueno forma parte de este análisis que hacemos los martes bueno ¿qué hace Vladimir? yo lo que hago es acompañarlo un poquito en esto fuerte abrazo hermanito gracias por estar allí como siempre un abrazo Sergio feliz día que Dios me lo bendiga amén hermano amén gracias